La Ciudad Politécnica de la Innovación Parque Científico de la UPV ha acogido la jornada IBMCP Tecnología al servicio de la agricultura. El encuentro ha abordado la situación del sector y ha permitido conocer también los principales avances en biotecnología agroalimentaria y sus posibilidades de aplicación en el sector productivo. En este momento hay una explosión tecnológica que en el mundo vegetal, que es donde estamos nosotros, es muy grande, porque estamos con el tema de la genómica, de la capacidad de desarrollar y de crecer y de tener organismos mucho mejor adaptados. Esto significa que tiene una trascendencia económica y una adaptación desde el punto de vista laboral, de los puestos de trabajo y del crecimiento de la economía. Los expertos reunidos en la UPV han incidido en la necesidad de explotar de manera más eficaz la excelencia científica española en el área de la biotecnología y genómica vegetal. Somos muy buenos académicamente, pero todavía no sabemos por qué el hándicap de la transferencia no es nuestro fuerte y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para sacar lo mejor del sector académico y ponerlo al servicio del mundo de la empresa. Y entre los retos se hace necesario también promover la colaboración entre investigadores, empresas y gestores de programas de financiación de la I+.D. La agroalimentación, el desarrollo de nuevas tecnologías requiere avances sustanciales de conocimiento y que estos avances repercutan en productos y servicios relevantes para la sociedad y ahí claramente la Universidad Politécnica tiene un papel destacado. La jornada ha sido organizada por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la UPV y el CSIC, el Grupo Cooperativo Cajamar y la Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal, BioVegen. Gracias. 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 Gracias por ver el video.